Segurne Weaver ha recogido el premio Donostia al Festival de Cine de San Sebastián, se lo ha entregado por su trayectoria artística en una ceremonia previa al pase de gala de la película Un monstruo viene a verme, del cineasta español Juan Antonio Bayona. La actriz estadounidense, tres veces candidata al Oscar, ha recibido dos globos de oro y un premio BAFTA. En el Festival de Cine de San Sebastián, la actriz Segurne Weaver ha recibido el premio Donostia 2016 por su trayectoria artística. Se lo ha entregado el director Juan Antonio Bayona en una ceremonia previa al pase de gala de la película Un monstruo viene a verme, que ella protagoniza y que ha dirigido el propio Bayona. Así terminamos esta edición de noticias. Gracias por estar ahí. Es un gran honor para mí estar aquí esta noche y recibir este premio.